Bueno, Hipólito hace la visita más inesperada y sorpresiva de su carrera política, Funglode. Sí, aquella mítica fundación que durante años él mismo habló en los términos más oscuros y peyorativos de la misma. Ni qué decir lo que han proferido sus acólitos y atláteres más cercanos a Juan T.H. y compañía. Funglode es la manifestación del mal, según ellos, en República Dominicana. Pero vamos a ver cuál es la versión detrás de la foto. Producción, por favor, coloquen la foto de Hipólito para que ustedes vean que esto no es mentira. Ese es Hipólito Mejía. Hipólito está acompañando al staff de una película que se exhibe en el Festival de Cine Funglode, que es organizado por la fundación y en cuyo comité está, por ejemplo, el conocido empresario dominicano Manuel Corripio, quien es amante del cine. Entonces, Hipólito fue allí a ver una película. Imagino que el productor de la película, no sé, el director es amigo de él. Anyway, cae a Hipólito. Bueno, esa es la versión oficial de la visita de Hipólito. Pero ahora yo voy con la versión extraoficial. Admito de entrada que no tiene por qué ser así. Admito que bien puede tratarse simplemente de que Hipólito fue a ver la bendita película y ya. No ha pasado nada. Bueno, él va, 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 la película. No sé si se encontró con Leonel, pero voy a la versión extraoficial. Ocurre, pasa y acontece. Que como estamos en campaña y que como el candidato a senador de su partido tiene que trabajar en mancuerna con, trabajar en mancuerna con la candidata a síndico, que casualmente es su hija, pues caramba, él está literalmente en la cueva del enemigo. Porque Omar Fernández es el candidato a senador que compite con Guillermo Moreno, que es el candidato que debe ir en dupla con su hija, en apoyo mutuo. Pero a su vez, del otro lado está Domingo Contreras, que es el candidato alcalde que compite con Carolina. ¿Qué es lo que se está diciendo? Extraoficialmente. Se habla, repito, esto es tan, para mí como tan enrevesado, tan como, pero bueno, yo cumplo con decirle a mi audiencia que no me consta que esto sea cierto. No me consta. Ahora, sí le paso el rumor. Ahí está Hipólito, presidente. Mira, Hipólito en Conglode. ¿Y qué busca el presidente en Conglode? Cuidado. Oh, pero, entonces, Carolina sí, pero mi senador no. ¿Y de qué estamos hablando, Willy? El rumor lo que dice es que Hipólito fue ahí a arreglar las cosas para permitir el paso de Omar en detrimento de Guillermo Moreno. Pero yo me resisto a creer eso. Claro. Y de paso también, de paso también, darle bola negra a Domingo Contreras. Algo así como que, mira, en vez de trabajar Guillermo, Carolina, vamos a hacer una vaina tuyo. Vamos a trabajar Omar, Carolina. Y los otros dos, para no decir que es una grosería, pero esto me suena como a lo que era. Me suena como a irreal porque no logro procesar, suponiendo que eso sea cierto, cuál será la logística implementada para que tanto Omar como Carolina se beneficien y Guillermo y Domingo sean los perjudicados. No sé, Willy, me parece como muy fabricado. Ahora, en todo caso, lo que siento es que Hipólito, Hipólito debió abstenerse de ir a Fonglode. Hipólito debió frenarse antes de aceptar y decir sí a esa invitación. Porque ese rumor, por loco que se vea, créanme que va a ser efecto. Y que Hipólito, sin quererlo, sin pretenderlo, se estará prestando a ser un tonto útil. Repito, no creo en ese rumor, por lo que dije ya. Pero, aún así me sorprende que Hipólito, después de todo lo que se ha dicho en su entorno de Fonglode, haya decidido visitar la Fundación Disque para ver una película. Oh, pero presidente, ¿Esa película con toda seguridad la van a dar después en los cienes locales? Efectos sonoros de Simba, de fondo, nuestra mascota acá, en Impolíticamente Correcto. Nada que ver con los políticos. Presidente, usted pudo perfectamente esperar, si usted quería, digamos, ser solidario con el amigo, ya sea el productor o director de la película, o un actor, qué sé yo, debió esperar a que la película se estrenara en las salas de cine. No ir al Festival de Cine Fundación. Sí. Ahora, en cambio, tenemos un rumor ahí que no le va a beneficiar a su candidato a senador, que es Guillermo Moreno, no Omar Fernández. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante, es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que, bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 Yo le voy a leer el titular de la noticia que estaba publicada. Cito. En franca violación a la ley electoral, Abinader retoma inauguraciones en plena campaña municipal. ¿Por qué el periodista tituló la noticia de esa forma? Porque la ley electoral, como les acabo de explicar, es específica, es puntual. 40 días antes de las elecciones municipales, ni el gobierno central, léase, el presidente, el poder ejecutivo, ni las alcaldías, léase, ninguno de los ayuntamientos puede inaugurar obras porque esto beneficia al candidato. Una prohibición por ley. Y si el presidente está inaugurando obras, ¿qué hace? Violentar la ley. Eso citó el periódico. Pero Antonio Peralta dijo que sí, que sí podía, según su interpretación. ¿Qué es lo tétrico de esto? La noticia que estoy leyendo. Que si usted entra ahora al periódico, hoy no está. La borraron. Bueno, míralo ahí. Y la única forma de que borren una noticia de un periódico es, primero, primero, que se denuncie que no se corresponde con la verdad. O segundo, que presiones externas obliguen a borrarla. Porque es contraproducente para un medio de comunicación estarse retractando o borrando noticias. Porque pone entera de juicio el criterio profesional con el que recoge la noticia o con el que la publica. Entonces, es evidente que este periodista, antes de publicar la noticia, investigó y confirmó lo que iba a publicar. Y que luego el periódico le autorizó a publicar. El hecho de que lo hayan borrado ahora responde a intereses que presionaron para que dicho periódico borra la noticia de la forma en que está. Sin embargo, como se dice ahora en el algod popular de las redes sociales, tenemos plantas. Si usted entra ahora mismo y pone ese título en Google en franca violación a la ley electoral, Abinader retoma inauguraciones en plena campaña municipal. Le va a salir en los resultados que esa noticia está publicada en el periódico hoy. Si le da clic, le va a aparecer el enlace roto. Sin embargo, si vuelve atrás y entra desde el AKH, Google va a recoger lo que existía antes de ser eliminado. Porque el AKH, que es una memoria virtual, temporal, que tienen los ordenadores, en este caso, el buscador, retiene esa información por varios meses, por equidad de tiempo. Es una estrategia de ser más eficiente el buscador. Y usted va a poder ver que estuvo ahí y que la borraron. La eliminaron. Entonces, aquí, con esto que le estoy diciendo, usted puede cuestionar directamente, primero, la ética y la moral de los funcionarios que están ahora inaugurando obras pese a que la ley electoral lo prohíbe. La ética y la moral del propio presidente de la república que en el 2020 criticó... Ahora estoy yo viendo una entrega de actos, de títulos. Así mismo es. Con todo lo alto. Pero que el propio presidente en el 2020 criticó... Primero vamos a tratar lo ético y lo moral, no lo legal. Criticó que el presidente Medina hiciera inauguraciones durante la campaña. Lo criticó y le solicitó que tomar una licencia. O sea, ahora cuando tiene su turno, cuando es su oportunidad, hace lo contrario. Ahí yo critico la moral y la ética del comportamiento del presidente. Ahora, si el presidente intentó de hacerlo, consultó a su consultor jurídico, a su asesor legal, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y este señor, Antonioiano Peralta, que es abogado, yo no lo soy, dice que el presidente, pese a que literalmente, un jurista, sí, sí, el abogado, yo no, pero yo quiero que él explique, él debería explicar al país, a la nación, cómo es que si una ley dice textualmente que 40 días antes de las elecciones municipales, ni el gobierno central ni los alcaldes pueden inaugurar obras, cómo es que yo interpreta que el presidente sí puede inaugurarlas. Si el presidente es el jefe de Estado del Poder Ejecutivo, que la ley le prohíbe 40 días antes de las elecciones, inaugurar, ¿a qué fe ya estamos hoy? No, estamos a 19. ¿Cuántos días faltan el 18 de febrero? Falta menos de un mes. Ya, y eso no son menos. 28 días. Y eso no es menos de 40 días. 29 días. Y si el presidente hoy inaugura, no está viendo tanto la ley. ¿Cuál fue la mentira que habló el periódico hoy para borrar esa noticia? ¿Quién la mandó a borrar del periódico hoy? ¿Quién lo presionó? O sea, el periódico hoy está en la obligación de responder a eso. Este periodista Joel está en la responsabilidad de su ética, profesional y de su palabra profesional. Decir, ¿quién lo ordenó borrarlo? Porque usted fue quien lo publicó en el periódico hoy. Diga responsablemente, no, yo la publiqué y el periódico la quitó. fulano, me engano, la línea editorial, llamaron de arriba. ¿Por qué lo quitaron? ¿Cuál es la presión? Entonces, tú me dices a mí que el gobierno no está actualizando los recursos del Estado para la campaña. que quiere ser transparente, ético en el ejercicio, que no quiere tener injerencia en la decisión electoral. Pero tú no viste saliendo desde un cuartel militar a vehículos para una caravana en un pueblo X. Sí. Pero vehículos y vehículos y vehículos, vehículos, una caravana y oficialista en medio de esto. La Junta se expresó de eso, que por cierto, bien por la Junta, ¿qué dijo la Junta? La Junta repudió eso, la Junta Central. Eso estuvo mal, eso vio la ley, eso está contrario a las leyes y eso no es fortuito. Y los actos, entonces, eso es el problema, que los actos de supérate, por ejemplo, las acciones de supérate, que muchas veces tú veas a los candidatos o a los alcaldes que quieren retener su poder ahí, tú los ves entregando artículos, funditas, cositas del programa Supérate. Así me voy. Entonces, entonces, Supérate, ¿qué se llama? El programa que dirige Gloria Reyes. Gloria Reyes. Entonces, las tarjetas. Entonces, bueno, bueno, ustedes están en lo mismo, señores. O sea, no, y a ustedes que se les da maduro, porque decían que iban a cambiar y que iban a cambiarlo todo y sobre todo a ser más transparentes y no solamente a ser transparentes, sino aparentar a ser transparentes y en las dos cosas, se han quemado pero olímpicamente. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita. Me equivoqué ahí. Ucala tiene que empatarlo, porque me equivoqué. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!